Propasa, 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 se pasa Siempre difundiendo lo nuestro Y ahora con la hija predilecta de Cochamarca La dulce voz, Rosita Jiménez ¡Pruébate! ¡Pruébate! ¡Muchas carcitas para ti! ¡Llega el arpa! ¡Carritos por tía! ¡Qué buena mano! ¡Oh, borrachita! ¡Por una decepción! ¡Por las cantinas estoy tomando! ¡A ver, chicas! ¡Cantemos, cantemos! ¡Oh, borrachita! ¡Por una decepción! ¡Por las cantinas estoy tomando! Tú eres el culpable para andar tomando Nunca en la vida podré perdonarte Traigan más cerveza para mi tristeza Quiero olvidarlo Nunca más recordarlo Y con el cariño sincero Para Antonio Cacha Mercedes Salazar Y la promotora Rocío en Huaraz Para toda la gente la vida bohemia Unos toman de alegría Y nosotros, Rosita, tomamos por decepción ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué vamos a hacer! ¡La vida es así! ¡Oh, borrachita! ¡Por una decepción! Por las cantinas estoy tomando ¡Y el corito de las cochamarquinas! ¡Oh, borrachita! ¡Por una decepción! Por las cantinas estoy tomando Tú eres el culpable para andar tomando Nunca en la vida podré perdonarte Traigan más cerveza para mi tristeza Quiero olvidarlo Nunca más recordarlo ¡Ahora sí! Tus cosas lo quemaré Tu retrato lo romperé De ti no quiero tener Recuerdos de tu amor Tomando una cervecita Trataré yo de olvidar Así tenga que sufrir Trataré yo de olvidar Tus cosas lo quemaré Tu retrato lo romperé De ti no quiero tener Recuerdos de tu amor Tomando una cervecita Calmaré ese dolor Así tenga que sufrir Trataré yo de olvidar La gente chilena de Cochamarca ¡Riverino Guamán! ¡Gabriel Guamán! ¡Tilber Carrera! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Salud Rosita ¡Salud! ¡Salud Rosita ¡Salud! ¡Saludcito Jaime Ponce! ¡Y nos vamos a Huancayo! ¡Ajaya! ¡A la fiesta del Guaylas! ¡Y del Taita Santi! ¡Echa! ¡Ariven los manos! ¡Arriba los ranitos! ¡Ey! 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 ¡Tú quieres bailar! ¡Tú quieres gozar! ¡Pídelo así! ¡Grupo Javisma para ti! ¡Gracias!